Ahora traemos esta portada de una banda que se llama Triskelion, el título es Artificial Insanity, Insanidad Artificial, esto como le pega a lo que actualmente está pasando con todo esto de la inteligencia artificial, muy interesante. No sé si por ahí vieron una noticia que es muy reciente de un robot que ya tiene su propia inteligencia artificial, haciendo referencia a este robot que está aquí, que me lo recordó, donde se ve por primera vez en el espejo y las reacciones que tiene al ver y al darse cuenta y hacerse consciente de su propia existencia. Y de que al final de cuentas ellos por esta inteligencia artificial que se les está dando pues van evolucionando y perdemos el control. Eso ya ha pasado, no es una película, eso ya ha pasado con otras inteligencias artificiales o robots con inteligencia que se han creado y pues se han perdido el control y no les queda más que desconectarlos. Y bueno, esta portada por eso me llamó mucho la atención, me parece que esta es una banda de hard rock o heavy rock, algo así, no lo hemos escuchado, pero bueno, nada más les doy ahí la referencia. Si nos podemos dar cuenta, pues es un robot con inteligencia artificial, pues no lo está diciendo el mismo título del disco, pero que si nos damos cuenta pareciera que ya le dio una madre a todo, a la ciudad. A la ciudad y pues está tomando el control y su propio control, o sea, control hacia los demás y su propio control, o sea, ya es consciente y nadie lo puede controlar, nadie lo está controlando. Y pues bueno, obvio que aquí los colores que pareciera del atardecer, pues le da un matiz mucho más apocalíptico, por decirlo de alguna forma, con estas combinaciones de rojos, naranjas, amarillos. Una portada que nos gustó mucho, pero que también pues nos dice mucho de lo que actualmente está pasando, ¿no? Y obvio, pues estos discos, estas bandas, pues ahí si gustan luego buscarlas, escucharlas, para que vean sus letras y pues qué más nos pueden decir, ¿no? Sobre el arte, donde está demostrando pues todo aquello que pues ellos están componiendo, ¿no? Sus letras, sus nombres de los títulos de las canciones, los nombres de los discos, etc. O sea, es algo muy, muy interesante ver plasmado en algo visual todo lo que ellos están trayendo en sus composiciones, ¿no?